hola amigos vamos a seguir con los vídeos tutoriales del curso mundo google avanzan sus posibilidades didácticas y en el día de hoy vamos a trabajar con mapas para esto vamos a aplicaciones de google y pinchamos en maps una vez dentro vemos que tenemos marcada la ubicación en murcia porque es una de las últimas ubicaciones donde he estado con la ruleta del ratón podemos ir acercando hasta la ciudad de murcia o directamente podemos buscar un lugar desde el buscador cerramos de momento esta información y vamos a acercarnos murcia con el ratón hasta llegar a por ejemplo el museo arqueológico o la circular podemos verlo vista satélite en el cual ya veremos las calles de murcia desde el satélite podemos seguir acercándonos hasta el punto de llegar a la calle para eso tenemos que darle a ver imágenes de street view como vemos con el ratón ahora podemos dirigirnos por murcia acercar la imagen doble clic para avanzar y con el ratón podemos ir girando la imagen 360 grados para ver todas las calles para salir de la vista de street view vamos a la parte superior izquierda en esta flecha le damos y nos vuelve a vista satélite para ir al callejero en mapas vamos a aquí la parte inferior izquierda al mapa las líneas azules que vemos son los sitios por donde podemos caminar si pinchamos aquí en ver imágenes de street view se quitarán también tanto en el callejero como en vista satélite al pinchar aquí en mostrar imágenes nos saldrán varias opciones de lugares donde podemos ir si hacemos clic en una de ellas nos llevará a la imagen y a la información de ese lugar por ejemplo la catedral de murcia cierro vamos a comprobar que en vista satélite si lo alejamos estamos viendo prácticamente todo el planeta al abrir el desplegable nos marcaría varias partes del mundo las cuales podríamos ver con un solo clic volvemos ahora a hacer la búsqueda de un lugar volvemos a murcia y al hacer clic nos va a salir a la izquierda como vemos una serie de opciones en primer lugar como llegar nos va a pedir en primer lugar la ubicación de origen para calcular la ruta hasta llegar a murcia que es el sitio que hemos seleccionado y nos creará una ruta por ejemplo le vamos a decir ubicación de origen albacete y al darle a intro nos creará en el mapa una ruta desde albacete a murcia nos dará todos los datos para calcular esa ruta arriba podemos decirle que la calcule en coche en transporte público andando irán cambiando los tipos de ruta evidentemente en bicicleta y en el caso de haber vuelos pues también nos calcularía en la búsqueda inicial que hemos hecho de murcia también nos da otras opciones como por ejemplo guardar podríamos guardar esta ubicación en favoritos o quiero ir o de hacerlo destacado también podríamos decir que son sitios cercanos sitios cercanos a murcia y nos diría restaurantes hoteles bares etc enviar por teléfono enviar a tu teléfono esta ubicación en este caso a mi correo electrónico o a mi teléfono o compartir con otras personas a través de facebook o twitter también lo podemos hacer mediante un enlace o insertar para lo cual nos dará el código html para copiarlo en nuestra web ahora vamos a crear nuestros propios mapas y rutas y para esto tan solo tenemos que darle al menú que está aquí en las tres rayas que aparece en la parte superior izquierda pinchamos y vamos a tus sitios aquí nos aparecen cuatro opciones sitios etiquetados que podría decir casa o trabajo pero esta función está deshabilitada por el gestor de murcia educa sitios guardados lo que hemos visto anteriormente de favoritos de quiero ir hay sitios destacados casas mapas sitios visitados yo no tengo ninguno y mapas estos son mapas que yo ya he creado y que tengo guardados con sus rutas personalizadas nosotros vamos a crear un mapa desde cero para esto le damos a crear mapa y lo primero que vamos a hacer es ponerle un nombre por ejemplo excursión por murcia podemos añadir una descripción guardamos los cambios y como va a ser una excursión por murcia buscamos murcia acercamos la imagen y le decimos que el primer lugar va a ser como podemos ver en la plaza circular de murcia para esto tenemos que añadir al mapa una vez que hemos añadido al mapa esa ubicación podemos darle un estilo cambiarla de color podemos ponerle un icono de los propuestos por ejemplo el parking podemos editarlo otra vez darle una descripción guardamos podemos elegir fotos por el método de siempre subiéndola a través de la cámara web una url de imagen tus fotos en google drive o búsqueda en youtube o búsqueda de imágenes vamos a buscar una plaza circular de murcia y añado la foto al primer lugar que hemos llegado ya nos vamos añadiendo fotos le damos a guardar y también aparte de la foto pues podemos añadir un vídeo por ejemplo este vídeo que habla de la plaza circular de la redonda de murcia seleccionamos y vemos que nos pone dos de dos uno es una imagen y otro es un vídeo volvemos a guardar y ahora nos queremos dirigir a otro lugar por ejemplo a la plaza santo domingo añadimos al mapa plaza santo domingo y volvemos a añadir por ejemplo un vídeo plaza circular en vez de plaza circular plaza santo domingo estamos añadiendo un vídeo le damos a guardar podríamos ponerle una descripción llegaremos a la plaza santo domingo a las 10 de la mañana a las 10 de la mañana como podemos ver tenemos dos puntos de interés uno es la plaza circular que la hemos marcado aquí si movemos el mapa tenemos también la plaza de santo domingo que yo la voy a editar y le voy a poner el icono de foto de hacer fotos estos dos lugares están catalogados dentro de una capa además lo pone aquí capa sin nombre le vamos a cambiar el nombre y le vamos a poner lugares si desactivamos la capa vemos que desaparecen los puntos si la volvemos a activar vuelven a aparecer de este modo podríamos ir añadiendo distintos puntos de interés y poniendo referencias como son vídeos, fotos, cambiando los iconos cambiando el color pero lo que nos interesa ahora es añadir indicaciones para esto vamos a este icono se nos va a crear una capa y en primer lugar le vamos a poner el nombre le vamos a escribir ruta le vamos a decir que en vez de en coche lo vamos a hacer andando y ahora vamos a ir añadiendo puntos para que nos marque la ruta que vamos a realizar por Murcia en primer lugar plaza circular el punto B va a ser plaza Santo Domingo automáticamente se nos va creando la ruta que vamos a hacer podemos añadir otro destino que puede ser Catedral de Murcia podemos añadir otro destino que será plaza Juan 23 y como podemos ver se nos va creando una ruta y por último podremos medir la distancia que vamos a hacer andando para eso cogemos la regla y tendremos que ir marcando los puntos de inicio y de final nos saldrá una línea con puntos podemos ir marcando todas las referencias y aproximadamente nos irá diciendo toda la distancia que vamos a recorrer en este caso serían 1,97 kilómetros si volviéramos a la plaza circular habríamos hecho 2,41 kilómetros ahora ya tendremos el mapa creado y lo podemos cerrar porque el mapa se queda guardado en tus sitios mapas podemos ver aquí excursión por Murcia el 10 de febrero de 2019 que es la fecha en la que lo hemos creado si hacemos doble clic nos vuelve a salir la ruta que vamos a seguir ese día si le decimos abrir en My Maps podemos seguir editando esa ruta por último vamos a compartir este mapa podemos cerrar la parte de edición podemos ir para atrás y le damos al menú las tres rayas y entonces le decimos compartir o insertar el mapa tenemos varias opciones como siempre Google Maps, Facebook, Twitter enviar un enlace copiar el enlace para enviarlo por correo electrónico se le podría enviar a los padres ya que es una excursión que van a hacer sus hijos por ejemplo o insertar el mapa para insertar el mapa en una página web tan solo tendríamos que coger el código HTML y pegarlo si fuera en Google Sites lo podríamos hacer directamente desde insertar mapas vamos a hacer una prueba cerramos abrimos nuestro drive porque vamos a ir al Sites que hemos creado en un tutorial anterior aquí podemos ver que tenemos la excursión por Murcia que es el mapa o la ruta que acabamos de crear y yo en la carpeta Google tengo guardado la página web que hicimos en el tutorial de Sites accedo y en Inicio por ejemplo al final voy a insertar un mapa le tenemos que decir dónde está el mapa vamos a mis mapas y vemos que aquí tenemos excursión por Murcia seleccionamos y ya tenemos la excursión por Murcia dentro de nuestra página web y con esto terminamos el tutorial de Google Maps un saludo y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión y nos vemos en la próxima sesión